La selección nacional de para badminton se sigue preparando para los panamericanos paralímpicos que se desarrollarán en República Dominicana en octubre y entrenan muy duro en las canchas del Estadio Nacional para poder dejar a la blanquirroja en lo alto del podio. Bueno, el equipo está enchufadísimo, hemos empezado con ganas porque son cinco cupos de los cuales entre seis jugadores entre diez jugadores tenemos que agarrar uno de esos cupos que lo tenemos que entrenar estamos en una temporada muy fuerte, hemos empezado muy bien con bastante físico bastante carga física, bastante y después un poco de partido para movernos un poco de técnica ahí con el entrenador Derli. Sabemos que el para badminton tiene una exigencia aparte y estos deportistas dejan bien claro en cada entrenamiento que son deportistas de corazón y entre cualquier obstáculo que se les ponga adelante solo se enfocan en superarlo con una sonrisa y muchas gotas de sudor. Yo le diría a esas personas que tienen alguna, bueno, alguna dificultad física bueno, les diría que nada es imposible y que todo se puede en este deporte y si tú crees en ti mismo lo vas a poder lograr y que no hay nada de impedimento y que siempre, así por mucho que tú des una oscuridad, un impedimento siempre vas a encontrar una luz hacia adelante y vas a poder ser libre y vas a cumplir tu sueño y tu meta que es ser también feliz y progresar, no más que todo. Arriba Perú, de hecho, de todas maneras. Arriba Perú